¡Suscríbete! ¿Desde cuándo te asustan a ti estas cosas? Ay, José, que me parece que todo esto va tan deprisa que no va a haber quien lo pare. Y que cintas una niña. Una niña. Una mujer hecha y derecha, es lo que es. Y bien madura. Pero no para casarse. Y no sé yo si quiero que se case con Emilio. La niña se va a casar con quien ella quiera. Y más nos vale no oponernos, que la corriente se nos lleva por delante. Al amor como al agua no se le pueden poner barrera. Reina Mora. Ponle musiquita a eso y nos hacemos de oro. Oye. Ay, ahí están. Ay, Dios mío, estoy temiendo esto desde que nació la niña. Vámonos para acá y estate tranquila. Señores, están aquí los pasamar. Pasen y acomódense, que nuestra casa es la de ustedes. Gracias, don José. ¿Pajarita, pajarita? Supongo que querrá que salga cinta. Hombre, si no es mucha molestia. Arantxa. Llama a la niña, que venga. Ay, 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 qué emoción, ¿eh? Que ya me estoy oliendo lo que va a pasar aquí, ¿eh? Mamá. No sé yo si no hemos precipitado. Si todavía no sabemos lo que va a decir Emilio, cómo va a ser precipitado. Ahora mismo viene la niña, ¿eh? Lo único, una cosita. ¿Sirvo ya la merienda? O espérame un poquito, porque es que no me quiero perder nada de lo que pasé. Quédate, quédate, Arantxa. Tú eres una más de la familia. Hola. Qué alegría que estén aquí. Bueno. Siento... Siento haberme presentado en su casa así... Con tanta prisa. Hay algo importante que tengo que plantearles. La que es así... Siento haberme presentado en su casa así... Solo hay un poco más de la persona. Sé que siempre hay. Siento volverla a darse a esa. Hoy sabes agilación. CC por Antarctica Films Argentina